listo podemos buscar imágenes de referencia aquí busqué ya algunas copas había buscado estas que están no están exactamente de lado no importa, lo puedes generar aquí tenemos una pequeña perspectiva estas sí están exactamente de lado y también algunos ejemplos de bodegones o de alguna composición que también aquí entonces aquí en esto que hacemos en 3D Max nos lo podemos llevar a Blender o a Maya también, voy a crear un plano aquí en el visor de front y voy a cargar las imágenes presiono la tecla M abre un poco aquí ok me cambio aquí a modo compacto y en algunas ocasiones por lo que no podían colocar correctamente los materiales era porque aquí no tenían asignado el motor de Scanline cuando lo asignas material físico puedes cambiarlo por estándar que escribas ST aparece aquí doble clic y ya nada más jalas estos y les cambias aquí el nombre tercer fondo y cargamos la imagen desde Diffuse ya cerró esta del render que es Fibobit es el último que tenemos acá doble clic también me voy al escritorio y traigo la imagen la que tiene la botella jalo esta aquí y le damos clic en este botón para ver la imagen si la estamos viendo aquí es con la tecla F3 tecla de función es cambiar de el modo que tenemos aquí bueno voy a cargar la otra imagen para hacer la copa de la misma manera Diffuse Bit doble clic cargo la imagen y voy a crear otro plano si quieres que el plano te quede exactamente del mismo tamaño lo que tienes que hacer es les pedí con este celular botón derecho primero aquí en propiedades el tamaño que tiene aquí en detalles te da esa información 514 por 522 pixeles puedes dejarlo en 5.1 y 5.2 o 51.4 52.2 porque esto que tiene aquí es demasiado grande y lo que queremos es que esto esté en proporción como le cambiamos el tamaño recuerda que cada cosa que ya has creado te vas a esta pestaña que es modify desde aquí puedes cambiar los valores o precisamente modificar lo que ya tienes creado 126 si le ponemos 500 514 salud 522 nos da un tamaño muy grande esto lo puedes escalar bien o simplemente haber colocado otros valores aquí bueno ya tengo el tamaño preciso tecla M otra vez como la imagen la suelto aquí y tengo el tamaño exacto sin deformar puedes escalar en la proporción que quieras bueno ya cerramos este de aquí con alt w recuerda que se amplía el visor o se reduce o es este icono de aquí alt w puedes escalar este que quita espacio de visibilidad en los visores lo puedes cerrar y voy a utilizar la herramienta de para trazar líneas esta herramienta se encuentra también en en Maya en Blender shapes line y voy a trazar aquí doy un clic y arrastro también puedes trazar esto desde illustrator y puedes importar los vectores que arrastras puedes girar también y aplastar el cursor y moverte sin perder la el trazo de lo que estás haciendo clic y arrastrar esta en realidad a lo que me refería con las imágenes debería de ser una línea recta si presionas shift se crea una línea recta y calculas aquí a la mitad de esto botón derecho y ya está si presionas el número 1 inmediatamente te lleva al nivel de los vértices w y puedes modificar los trazos que tienes aquí a partir de las curvas debe ser no es necesario ser muy preciso con este trazado con el número 1 si aprietas el número 1 en el teclado te lleva a los vértices si aprietas el número 2 las teclas que están abajo de las teclas de función te lleva al nivel de las líneas que la tienes y el número 3 te lleva a todo el spline o la línea que acabas de crear si aprietas otra vez el número que aprietas por ejemplo el 1 vuelves a apretarlo y te lleva te saca del modo de edición de esto y ya puedes tocar otros objetos control z bueno aquí si me voy aquí al número 3 si vuelve a sonar ese celular se va a salir si tiene una llamada no hay gente que hacer voy a salir y tomar la llamada no hay problema pero no nos interrumpan a todos por favor en outline si das clic y arrasas aquí se empieza a generar un contorno para eso que tenemos aquí tengo por ejemplo punto 1 control z pero puede ser que esto sea demasiado grueso para lo que quiero hacer entonces que tendría que hacer presionar por ejemplo punto 1 en vez de 1 y vemos que ahora está extremadamente delgado control z vamos a ponerle punto 5 y aquí está ya tenemos un contorno para que cuando apliquemos el modificador late presiono la tecla l y si el dibujo lo hice del lado derecho como si tuviera aquí la parte de mínimo centro y la parte máxima si el dibujo lo hice a la izquierda lo que le da el sentido es este botón el de máximo y si presiono la tecla y vamos a la perspectiva vemos que el objeto tiene volumen puedo quitar esto ya suprime y solo algunas consideraciones vuelvo a apretar la tecla F lo veo aquí de frente me regreso a line y solo voy a agregar un pequeño detalle aquí botón derecho refine y doy click con eso puedo crear más nodos W tomo este nodo y lo levanto porque esto requiere tener esta parte curva de aquí y esta parte de acá y a veces también les puede rotar ni siquiera se van a ver pero es importante cuando modelamos algo que tengan esa parte curva aquí no importa tanto si esta está un poco disparada de hecho también la puedes escalar la tecla L pero perdón o lo puedes rotar ya quedó aquí entonces ya tenemos el primer objeto generado voy a crear ahora la parte de la botella doy un click arrastro click arrastro esto genera curvas es muy importante cuando generamos curvas hacerlo con la menor cantidad de clics estoy apretando el scroll click arrastro o también podrías hacerlo sin referencias pero va a quedar mejor así y nuevamente aquí no voy a hacer esta curva que tengo aquí sino voy a apretar shift un click como a la mitad de esto y luego botón derecho y dejo de crear la línea nuevamente me voy a modificador modifier please presiono la tecla L enter clic en max y ya me da esta forma que estaba buscando aquí tengo la necesito que esta parte esté abierta presiono la tecla F me voy a line otra vez presiono el número uno y puedo mover estos nodos entonces voy a quitar este de aquí voy a hacer un poco curvo recuerda es dándole clic aquí o presionar el número tres bajas esta línea a donde dice outline y también puedes apretar esto sin soltar el valor de uno nuevamente es muy alto control z vamos a ponerle punto 8 puedes arreglar este nodo de aquí número uno y también aquí le puedes poner refine clic w y ojalá revisar nada más que los otros nodos estén con la misma separación y ya está late ya tenemos aquí el objeto para la les voy a decir colocando a un lado para la pera pues esto está de cabeza pero podría tomar apretar la tecla rotar esto no es simétrica la pera pero podemos hacerla que sea simétrica clic a rastro o al revés el lado que estoy viendo aquí recuerda que esto debe de quedar casi a la mitad botón derecho presiono el número uno voy a ajustar algunos nodos aquí este de acá sobre todo no veo que tenga tangentes como este de aquí entonces puedo dar botón derecho y aquí tengo esas opciones decir corner es para que modifiques de manera independiente un nodo del otro botón derecho decir es la opción que estaba buscando aquí y ya está aquí y termina en una esquina como si fuera una recta o cambiarlo a decir corner para darle esta curva de aquí cuando ya termine aquí no es necesario darle el contorno como lo teníamos en el outline sino simplemente ir a la lista de modificadores presiono y aquí ocurre algo curioso del punto uno de los nodos está enterrándose junto con el otro puedes modificar de aquí les había mostrado también que adentro de los modificadores con esta flecha tienes acceso al eje y con eso también lo puedes ajustar cuando ya termina le das clic ya quedó aquí igual la manzana la puedes hacer de la misma forma splines línea clic arrastro con derecho les comenté que incluso estos modificadores se pueden copiar un botón derecho copy le quisiéramos poner a este no va a dejar porque no es una línea pero se activaría paste y por último el frutero y por último también podrías buscar uno para que no tengas que inventar así como la base clic shift y línea recta botón derecho modify botón derecho paste ya lo tenemos aquí max y nos faltó aquí en la línea crear el grosor de punto 8 esta aquí podemos hacer el corcho también con un cilindro o con una línea botón derecho presiono el número 1 modifico estos nodos W y ya está bien ahí modifier list list max y lo tenemos aquí el corcho de esto puedes borrar la foto o la puedes dejar ahí como referencia de hecho pues podrías crear incluso el elemento que no está aquí si quieres que algo quitarle la rotación si es que rotaste algo presionas la herramienta de rotación y aquí abajo te aparece lo que lo rotaste puedes poner 0 y ya quedó también la vez pasada hice la mesa con una línea line línea recta voy a hacerle aquí un pequeño suaje esto de aquí abajo pues en realidad ya no se van a ver botón derecho dejas de crear modify botón derecho paste max y ya lo tienes aquí presiono la tecla G aquí estoy viendo una vista ortográfica la vista ortográfica nunca va a tener un punto de fuga todas las líneas son paralelas entre sí es la tecla P si quieres cambiar a la U a la ortográfica es la tecla U eso sería a veces cuando estás modelando te acercas mucho y puedes ver todo con mucho detalle a diferencia de la perspectiva donde a veces te acercas y aquí ya entraste en el objeto una otra opción no tienes ese problema un elemento más nada más aquí de late puedes cambiar la cantidad de segmentos aquí tiene 16 puedes colocarle 24 de todos modos siempre va a ser una circunferencia formada en base a líneas 32 64 ok pero en realidad no es necesario porque no lo vamos a ver con tanto detalle lo puedo dejar con 32 igual estos de acá y la mesa también bueno entonces voy a cerrar este de acá y lo que vamos a hacer después de aquí es la el mantel vamos a guardar esto si vas recuerda en escritorio es una carpeta es parte de una cocina colocamos aquí dentro las cosas y vamos a colocar aquí la tela vamos a crear con un plano al W veo mis cuatro vistas y moví aquí alguna estará front F let efectiva voy a hacer en top esto que estoy creando aquí lo voy a convertir en tela le voy a la lista de modificadores porque comentamos si esto se aplica el modificador no tiene muchos segmentos para doblar se quedaría como si fuera una especie de cartón vamos a ponerle aquí le puse 100 la otra vez vamos a ponerle 80 y muy importante también estas simulaciones se toman con referencia a la montea estas líneas negras que tienes aquí ese es el punto digamos como si fuera la línea de tierra y también la parte donde va a actuar la travedad entonces aquí sería conveniente tener los objetos colocados esto no importa tanto pero si el mantel es aquí que esté sobre la mesa y esto es exactamente aquí en la montea bien me voy vamos a guardar selecciono aquí sería importante colocarle nombre a las cosas por ejemplo plano vamos a ponerle que este es el mantel le doy enter ya quedó guardado este de acá va a ser la mesa porque tengo muchos objetos que dice coin entonces luego hay que saber cuál es esta es la mesa bien ahora sin importar cuál tome primero el mantel o la mesa es igual me voy a la lista de modificadores presiono la tecla C plot y abro object properties pues ya tengo aquí me dice que tengo seleccionado el mantel el mantel quiero que sea plot le voy a decir aquí plot aquí en presets otra vez por alguna razón hay que hacer esto o verificarlo otra vez mantel plot está y aquí tienes diferentes valores son todos estos de aquí con los que puedes crear un determinado tipo de tela por ejemplo franela tenemos algodón y observa cómo cambian estos valores desde aquí voy a dejarlo como algodón voy a agregar el otro objeto y como ya le puse nombre sé que es la mesa el que quiero agregar va a aparecer aquí abajo la mesa va a ser el objeto colisionador sobre el que va a caer la tela antes de darle ok verifico que el mantel sea plot sea algodón y que la mesa sea el objeto colisionador le doy ok y aquí aparecen varias opciones vamos a darle simular y eso es lo que les comentaba que toma como referencia esta línea negra en realidad no es tanto la mesa podía colocar la mesa un poco más abajo y lo que le dimos de propiedades de algodón fue precisamente la flexibilidad la cantidad de pliegues que tiene aquí con 80 subdivisiones parece que es correcto esto lo puedo guardar y si lo vuelvo a abrir y no le di clic en crear los puntos claves esto sería el equivalente a bake entonces no lo voy a ver así si así como queda aquí me parece que está bien le pongo crear llaves y me dice me advierte que no puedo hacer un hondú cuando la línea verde llegue al otro lado van a aparecer aquí los puntos claves de todo el movimiento que vimos para este ejercicio no queremos que se vea todo el movimiento porque además nos va a consumir en memoria imagínate en cada punto negro de estos tienes todos esos polígonos 80 por 80 moviéndose todos los vértices lo que queremos es en alguna parte donde te gusta cómo se ve la tela normalmente es así por aquí quedan las arrugas perpendiculares podríamos quedarnos con esta de acá entonces voy a borrar uno seleccioné tarda un poquito doy un clic y arrastro seleccionan todo se van a poner de color blanco S-U-P-R en el teclado y ya lo borré tarda un poco en borrar todos los puntos claves por la razón que te expliqué son demasiados vértices y yo sé que puede la máquina eso ahora vamos para el otro lado aquí lo moví y sin querer nada más arrastras y S-U-P-R también listo entonces esto ya no se va a estar moviendo se quedó aquí en el fotograma que le pedí o pude haber mido al 100 o al 95 en el que tú quieras y ya quedó lo vuelves a guardar ahora sí cada vez que lo abras ya vas a tener aquí la simulación de estos objetos para la parte de la de la cocina puedes crear otro plano la parte de atrás y bajarte una imagen de una cocina vamos a buscar una y pues baja aquí bueno una que esté en el mismo nivel de y que tenga de representación a una con vectores por ejemplo y que podamos igualar la perspectiva podría ser esta de aquí guardar imagen como la voy a guardar en mi carpeta bueno también de referencia vamos a meter aquí vamos a poner fondo ok ya lo guardo aquí tecla M abro los materiales tomo otro material busco aquí bit bitmap es este de acá y lo jalamos ya lo vemos aquí recuerda W lo muevo en top hacia atrás y aquí busco la perspectiva estoy apretando alt y apretando el scroll me puedo mover así si quieres crear una cámara control C con esto crea ya una cámara con la vista que tenías control Z o puedes cambiar simplemente con la P otra vez control C te crea una cámara te puedes mover y puedes ajustar por aquí si presionas Shift y la tecla F vas a ver dentro de este recuadro la parte real del render que vas a tener podría quedar así vimos también otra cosa aquí también con las físicas que eran copiadas perdón control en Shift arrastramos y creamos varias copias de esto ponerle una 6 y cómo podemos hacer que caigan en la en el frutero bueno vamos a abrir recuerden esta zona botón derecho más Efex ya lo jaló aquí lo puedes jalar de los puntos que están aquí los sueltas en esta parte y ya lo tienes aquí de manera visible voy a seleccionar estos elementos por ejemplo la cámara si no la quieres estar seleccionando puedes dar botón derecho Freeze Selection también a este Freeze Selection entonces va a estar ahí pero ya no la vas a seleccionar ahora tocamos estos de aquí con esta opción solo lo que quede dentro de la línea punteada se va a seleccionar y es esto de acá y está con con control le das clic y ya lo deseleccionas y no seleccionado con alt ok ahí ya está recuerda crea tu Selection Sets eso puede ser frutas enter ese de acá puede ser frutero si tienes muchos objetos es buena idea que los puedas seleccionar desde aquí bueno vamos a colocar modifier list la tecla M más Efex ese es el objeto dinámico y podemos decirle que tengan algo de peso forma de sets que sean por ejemplo como pesados como un concreto y este de acá también presiono la tecla M más Efex este es el estático también puedo dejar que este es el estático la mesa la el mantel que tengo aquí porque algunas no caen dentro no se vayan al piso estático y vamos a cambiar aquí puedes ver que aparece una especie de malla voy a cambiar acá otra vez perspectiva tengo dos vistas F3 lo puedo ver así aquí ves que aparece una especie como de celofán que va a impedir que estos objetos caigan aquí le vamos a cambiar en esta parte de abajo donde dice el tipo de forma que queremos que tenga por ejemplo puede ser custom vamos a darle a la simulación ok no lo reconoció regresamos vamos a revisar este estático original ok así que llegan todas es en original aquí shape shape type original para que lo reconozca como la forma que tenemos original como el colisionador estático y de aquí lo único que nos quedaría es colocar las texturas las luces vamos a crear más elementos de tela si tienes malla puedes darle centro malla como una escena entonces le mandaría malla lo puedes exportar también como fbx y los puedes importar en blender también aquí les pedí la sesión anterior que modelaran con los materiales con el programa que ustedes quisieran algunos ya están modelando directamente en blender que estaban utilizando malla entonces vamos a hacer esta parte de aquí los materiales lo que les está enviando aquí en lo que abre malla y todo les regreso la máquina exactamente esa es la idea por eso hice el video bueno voy a parar el video aquí también me te ve que eso Gracias.